Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir Y una risa que escondía no sé qué secreto hiciera para mí Cuando altivo se marchó entre gritos de algo así Me nubló un presentimiento al verlo partir Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo lleva camino a Quintil Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Le llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente está que lo llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento está jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Quintil Y que el sol brilla en sus cabellos Vado más, cantemos un chorón Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino a tildir. Cantando, vamos a dar. Solo sé que sonreía camino a tildir. Solo sé que sonreía camino a tildir. Solo sé que sonreía camino a tildir. Oh, 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 oh. Patricio Hans, la verdad lo diga. Ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias.